Bueno pues este año para dar vida al concepto de mayor premio es compartirlo quisimos buscar una historia pues que fuera muy especial entonces dicen todos los que saben de contar historias que la clave para eso es tener un buen personaje en narrativa es muy importante que los personajes tengan un anhelo no sea algo que no pueden conseguir entonces dijimos bueno pues busquemos un personaje que por alguna razón no pueda compartir con los demás lo primero en lo que pensamos es en una persona que trabaja que estaba sola por la noche al pensar en eso nos salió un un vigilante no es un amor de persona es un tipo que bueno de esas personas que le gusta hacer feliz a los demás de esta gente que siempre tiene detalles y descubrimos que a través de los maniquíes y de ese juego que justino tiene con los maniquíes podría relacionarse con personas de carne y hueso del turno de día que era realmente lo que deseaba hay un proceso dificilísimo de que consiste en pasarlo de dos dimensiones a tres dimensiones y además yo recuerdo que los las primeras pruebas pues muy toscas claro entonces tú ves un muñeco que dices ahí con la magia que tenía ese dibujito en 2d y de repente no estás seguro del todo pero tú te has imaginado una personalidad te has imaginado cómo se mueve cómo gesticula cómo siente y de repente claro al ver el proceso de animación que va desde movimientos muy bruscos hasta ya el producto final vas viendo que no es él hasta que de repente un día es él muy bonito de ver la verdad va cobrando vida a cada a cada paso del proceso los escenarios también se han hecho de la misma manera se ha hecho una exhaustiva investigación de pues de todo tipo de artilugios que hay alrededor de la fábrica para darle realismo no buscamos referencias de fábricas de casi principios siglos y veíamos que iba a dar ese carácter mágico a la historia que bueno que creemos que tiene la música es otro elemento narrativo importante en la pieza necesitábamos que la pieza musical contará lo que está pasando en la historia el tema es perfecto porque evoluciona con el personaje con la historia acompaña perfectamente toda la belleza de la cuerda de los de los violines las violas etcétera lo llevan a un estado digamos de emoción que yo creo que contagiará al público a la gente que lo vea y se empatizará totalmente con con justino hemos hecho un diseño de sonido bastante trabajado en el que hemos reproducido cada uno de los sonidos que deberían haber sonado no en esas escenas y ha sido un proceso bastante interesante también y muy minucioso de de grabación creo que es una pieza muy gustosa de ver creo que la gente va a disfrutar mucho menos pero cruzamos dedos y esperamos que todo esto que hemos hecho con tanto cariño y con tanto esfuerzo durante tanto tiempo pues guste mucho